Gracias, señor presidente. A mí me parece que sería importante aclarar por cuánto tiempo, bueno, la metodología clara y transparente de cómo se va a manejar las mesas de trabajo, por cuánto tiempo vamos a tener como invitada a la señora ministra de la presidencia, qué es lo que va a exponer, en cuanto a asesores, a mí el currículum de cada asesor en la Asamblea Legislativa no es importante para mí en este momento. Creo que cada fracción tiene sus asesores de confianza y cada una de las fracciones habrán hecho los análisis. Entonces, creo que aquí debería asignarse sillas entonces para los asesores de cada una de las fracciones y tenerlos a mano para que nos estén explicando y no una explicación de un asesor o de una asesora de la fracción gobernista. Me parece que entonces aquí entendemos que esto está muy claro, que es de la Asamblea Legislativa, expresamente de la Asamblea Legislativa, que quienes vengan vienen como invitados a aclarar situaciones que nosotros como diputados requiramos. Y reitero, lo de las asesorías, cada fracción tiene sus asesores de confianza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Enora. Tiene la palabra don Antonio Ortega. Gracias, muy buenos días a todas las personas. En primer lugar, para aclarar a las personas de gobierno, a las personas que nos están viendo, a las personas de la prensa y a las personas que son invitadas, todavía no sabemos quién los invitó, que el jueves pasado, en reunión de fracciones, de jefaturas y subjefaturas de fracciones, se aclaró, no de parte sólo de la fracción del Frente Amplio, sino recuerdo la intervención de don Eliezer, diciendo que justamente ojalá no pasara esto que está pasando hoy. Y por eso se le delegó al directorio y se le delegó a don Rodrigo hacer una metodología y que esa metodología se trajera y se aprobara, lo aprobaran las jefaturas de fracción. En primer lugar, para no pasar por la pena de decirle a las personas invitadas que no han sido invitados aún, porque eso me parece que es descortés, hasta para ustedes, y creo que el directorio falló en eso, que fue implícito, que fue explícito, y que inclusive se dijo que el gobierno ya había, y esto lo dijo el diputado Eliezer tal cual, que el gobierno ya había hecho mesas que fracasaron en su momento y que esta nos tocaba a nosotros como diputados y diputadas. En ningún momento se cerró a traer ministros, a traer al gobierno, a traer cámaras o a traer sindicatos. El tema es que se dijo que primero se iba a aprobar en una metodología. Esa metodología usted, don Rodrigo, no la trajo, lo que trae es algo muy escueto, y tenemos la pena de decirle a las personas invitadas que no los hemos invitado nosotros, y yo no sé quién los invitó. Y también se quiso aclarar que la dirección de este espacio lo tenía que hacer la Asamblea Legislativa, dado que el Ejecutivo ya tuvo sus espacios, sus momentos. Creo que todos fracasaron, porque por algo estamos aquí, para hacer eso. Entonces me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo no sé si se puede ordenar esto, porque aquí doña Pilar trae una metodología que independientemente que estemos de acuerdo o no con lo que ella expone, la idea era que el que iba a exponer iba a ser el directorio. Esa metodología, y no está pasando nada. Y me baso en lo que se dijo en la reunión de jefaturas de fracción, que está grabado, y también en lo que se dijo en los recesos fuera de micrófono en esa reunión de jefaturas de fracción. Entonces, lamentablemente creo que esto que está sucediendo era inevitable, era inevitable, y estamos introduciendo una mesa de trabajo de un tema tan importante con una bulla innecesaria, porque se habían dejado las reglas claras. Muy lamentable. La palabra, doña Cátia Cambronero. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Y varias cosas en relación a esto. Se supone que tiene que haber disposición de negociación en una mesa de trabajo, ¿verdad? O sea, lo menos conveniente para arrancar una mesa de trabajo es generar un conflicto, porque entonces no vamos a avanzar en nada y lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Creo que la participación de los jerarcas en la materia puede ser… es importante técnicamente, yo no le encuentro ningún problema. Me parece que aquí hay una discusión previa que también tenemos que dar, y es que las mociones que se van a discutir en el plenario legislativo, y esto quiero decirlo, las mociones que se van a discutir, no están vinculadas ni al texto final que se está proponiendo, ni siquiera al texto discutido o aprobado en la comisión. Entonces, me parece que un tema fundamental es, por favor, ¿qué vamos a hacer con esas mociones? Porque al final no vamos a hacer una discusión por el fondo de lo que realmente queremos, verá que es este texto sustitutivo que se piensa analizar. Yo creo que esa es una primera discusión que hay que hacer y que sí, efectivamente, es una discusión entre diputados que deberíamos de tener la consideración de generar una discusión por el fondo real sobre lo que efectivamente podría aprobarse o no aprobarse, verá y que va a ser el tema de discusión. Y por otro lado, me parece que esto es un espacio donde la idea es que tratemos, si es posible, de ponernos de acuerdo, o por lo menos generar la discusión desde nuestra perspectiva y nuestro criterio, pero lo que menos podríamos hacer es boicotear las mismas mesas de trabajo, porque si no, entonces sería complicado poder avanzar en algo. Yo creo, señor presidente, con mucho respeto, que aquí también tenemos un tema importante que discutir y son esas mociones previas, ¿verdad?, que no nos va a dar espacio para la discusión por el fondo del texto que se piensa analizar. Entonces, nada más quería rescatar eso y por lo menos como fue una participación abierta a todos los diputados y diputadas, me parece que los que estamos aquí sí creo que tenemos la disposición de ir avanzando, por lo menos resolver algunas dudas técnicas que tenemos en relación al proyecto y por supuesto que cada fracción tomará su decisión. Pero me parece válido el espacio y ojalá que lo aprovechemos y no sea una pérdida de tiempo por una discusión que no tiene sentido y la verdad que yo no me siento incómoda porque estén los jerarcas aquí en el tema. Gracias. Tiene la palabra Joana Van. Gracias, señor presidente. Primero que todo, efectivamente, el día jueves en la reunión de jefes de fracción y subjefes se discutió que se iba a dar una propuesta sobre la mesa de trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy nos venimos enterando de la propuesta. Creemos que hubiéramos venido mejor preparados con cada uno de sus equipos a esta discusión porque efectivamente, al igual que los demás compañeros han dicho, totalmente bienvenidos todas las cámaras, totalmente bienvenida la señora ministra y más bien creo que le aportan a esta discusión. Le aportan muchísimo porque pueden esclarecer muchos puntos. Sin embargo, en honor a la verdad, es importante que todos los partidos se vean representados de acuerdo a su enfoque para este proyecto. Y ciertamente yo veo y vuelvo a ver y no hay representación de lo que yo sé, que yo no lo comparto, pero hay que ser justos con los compañeros de diferentes fracciones. No veo la representación de los grupos que ellos verían aquí representados. Y si esto se quiere discutir de forma llana, sincera, hay que tomar en cuenta todas las posiciones porque el Parlamento significa todas las posiciones, independientemente si son contrarias o a favor mía. Así que yo creo que debemos mostrar ese respeto a las fracciones que aquí no tienen, a sus diferentes asesores o sus diferentes grupos sindicales o cualquier otro grupo que ellos crean importante. ¿Para qué? Para llegar a un consenso verdadero. Ciertamente no todos vamos a votar a favor o en contra del proyecto, pero todos tienen que ser escuchados en esta mesa de diálogo. Por lo cual, de mi parte, yo creo que sí hubiera sido muy importante, señor presidente, que nos hubieran informado antes cómo iba a ser esta mesa de diálogo. Nuevamente, bienvenidos a todos acá, pero sí es importante, no sé si se puede hacer un receso, si se pueden llamar a enviar a llamar mañana a estas personas que faltan en esta mesa de negociación. Y comparto con doña Pilar, me parece muy bien su propuesta, doña Pilar, de que el miércoles ya podamos tener un tiempo a sol a las diferentes fracciones, madurar la propuesta que nazca del lunes y martes, y el jueves tener una propuesta más consolidada. Pero que todos y todas sean escuchados es vital para que esto llegue a buen término. Don Oscar, Oscar Izquierdo, la palabra. Muchas gracias. Me parece que quizás hay un poco de dudas que se han generado, que a lo mejor ha faltado comunicación, pero que no es nada grave. Vamos a ver. Creo que es muy importante que estén acá presentes ministros y autoridades de gobierno para poder solventar dudas que podemos tener.